Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo video más de Lendytubies y esta vez le traigo la segunda parte Y creo que esto será una serie del canal, así que bueno, puede ser que traiga más ayuda en Lendytubies Así que bueno, de una vez empezamos con el video Que mates a cualquier jefe sin armas y sin nada de nada uno Ya, tinky winky, a ver, tú serás acá, ¿no? A ver, ataca Pero básicamente, sin nada dice, ¿no? O sea, va a quitar Listo, muerto, ya, solucionado, reto cumplido Reto al Juli na que baile A ver, ¿quiere que mate a tres personas con sniper en un minuto? Bueno, básicamente voy a crear la partida porque básicamente no encontré ninguna Y estuve buscando por 10 minutos XD ¡Uy, se unió uno! Falta otro, falta otro Tienen que ser tres creo, ¿no? Tres, 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 tres para matar en un minuto Uy, ahí hay otro, otro player Uy, se nota que hay nuevos jugadores, ¿no? Porque veo puros players últimamente Ya, listo, 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 ya está ya A ver, una, dos, tres ¡Aaah! ¡Pete, pete! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Uy, tapar, qué cachudo! ¡Qué cachudo! ¡Toma! ¡Uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Raper, rap, rap, rap! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Una! ¡Una! ¡Aaah! ¡No! ¡Espera! Ya me había cansado ya A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo No cumplí el minuto ¡Una! ¡Dos! ¡Uy! ¿Qué? ¡Eres un manco como Jair 17! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Tres! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Rap, rap, rap, rap! ¡Ya, ya! ¡No va a faltar poco! ¡Y... ¡Y, y, y, y! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Reto cumplido! Haz un 360 con flanco sin mira Y mata a alguien así desde lo más alto A ver, aprovechando que estoy en el mismo servidor donde creé Básicamente acá me dijeron que haga un 360 con franco sin mira Y encima que esté en lo alto O sea, ¿qué, qué, 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 qué? ¡Toma! Eh, más o menos me salió Pero bueno, creo que sí es reto cumplido, ¿no? No, Perino, debe de ser salido antes No, no ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Listo, listo, listo! Me salió, me salió, me salió, me salió, me salió Reto cumplido Reto a que persigas a jugadores, saludos A ver, vamos a unirnos a este servidor A ver, básicamente tengo que perseguir a alguien, ¿no? A ver, acá, 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 acá A este lo vamos a seguir Yo te protejo, yo te protejo, yo te voy a seguir Te voy a seguir hasta que estés ahí todo muertito ¡Protégeme, protégeme! ¡Oh, protégeme! Ahí está el guardián protegiéndote al gran puerto ¿Qué onda? ¡Era el máster! ¡Era el máster! A ver qué es ponerle, sí, aquí, ¿eh? Espera, ¿qué cosa? Yo solo voy a estar a tu lado hasta ¿Qué sospecha algo, dice? ¿Cómo que sospecha algo? Yo te voy a seguir igual, yo te voy a seguir igual Nada, da igual ¡Oh, se murió! Bueno, ni modo de seguir a otro Crear un server y quiquea a los que matas A ver, ¿qué pasa si pongo mi nombre? A ver, hace tiempo que no pongo mi nombre en los servidores A ver, ponemos... Ah, bueno, mucho, mucho este mapa, la verdad Mucho, mucho, mucho Así que básicamente... Es que ese mapa me gusta Pero por eso es que siempre lo pongo Bueno, vamos a poner este Ya que básicamente casi nunca juego este Básicamente me está pidiendo que quique a cada persona que mate, ¿no? Bueno, bueno, bueno Eso sí será fácil Mataré a todo lo del servidor Y ya, bueno, o sea Ya se acaba el juego, ¿no? A ver, le vamos a activar esto Wow, wow, ¿qué fue eso? ¿Descubrí un bug? ¡Oh, un bug! No sé si soy el primero en descubrir O ya descubrieron esto Pero la cosa es que... Vaya, esto puede servir mucho para... Para infección, ¿no? O sea, para los infectados ahí Saltar a los Mario Bros ¡Ay, al fin se une alguien! ¡Ay, me trataba haciendo un bug! ¿Ese es Sonic la ca... ¡Ay! Ese me recuerda a alguien, ¿ah? Pero no, no recuerdo La cagada Oye, la cagada ¿Cómo corren en serio los teletubbies? Saludame, X del fan A ver, este, ya, pues bueno Ya que estoy acá en el video Un saludo para... Sonic Miguel Oficial ¡Ay, recién se están uniendo! Ya me iba a salir del servidor Ya, bueno, ya tenemos ya Básicamente a... Dos teletubbies Con eso sería suficiente, ¿no? A ver, pero antes... Antes que nada voy a aclarar Porque después se van a decepcionar ahí Pero, ¿no? O sea, ellos De que los quiqueen sin razón alguna Estoy en un reto en lo cual Haremos QVP Pero... Si mueren por mí Los tendré que quiquear ¡No! Traicionado por mi propio ídolo ¡Ja, ja, ja! X del... Es un reto, papu Y a ver, a ver, gente Por eso es que hay que aclarar primero Porque después, o sea Va a decir Ahí, traicionero Ahí, se me cayó un ídolo Listo, ya empezamos ya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Para ser un poquito más amables Voy a usar Franco Si mueren Pues mueren Uy, acá tenemos otro No, no, no No me da ganas de matar Porque si lo mato así No, ya, ya, ya ¡Oy, oy! Sonic Se supone que debías atacarme Sonic Junta, Sonic ¡Oh, ay, no! A ver, a ver Sonic, 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 Sonic No, casiito, casiito, casiito Su cuerpo Muerto Eh... Oh, por Dios Mate a Potter Ve, se unió de nuevo, XD No, Sonic, 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 Sonic ¡Oh, no! ¡Sonic! Siempre te recordaremos Falta otro, falta otro Falta el otro, falta el otro El último ya Básicamente se acabó el juego ¡Ay, dónde está! ¡Oh, y dónde se ha metido el player! Espérate un momento ¡Eh! ¡Ah! Con razón Pero no lo he encontrado A ver si no está acá O sea Ah, que se había ido Ni cuenta Te reto a entrar a un roleplay Como por ejemplo Cap Zero Experimento A ver, bueno, vamos a unir a un roleplay Bueno, acá tenemos uno justo ¡Eh! Está lleno Capítulo 5 La invasión A ver, vamos a ver si es que me dejan entrar a su roleplay Ojalá que me dejen entrar y no me quiquen Obviamente vamos a saludarlos Hola ¿Puedo ser parte del roleplay? ¡Sí! Lo acabo de hacer, gente Ya, pero a ver Vamos a hacer un ratito ¿Qué hago? A ver, una historia Ya, bueno Momento de actuación ¡Hola, po! ¡Oh, está va! Es que no sé que actuaron ¿Dónde se va? ¿Dónde se va, po? ¿Dónde vas, po? Ah, hola ¡Ay, qué fue! Ahí va, po Tengo personas siguiéndome Ah, no, son militares ¿Pero por qué nos buscan? Eso yo me pregunto ¿Por qué nos buscan? Me llamo Jonan Y mi hermano Anker ¡Ay, pero qué tiene que ver eso con la historia! Ya, pero bueno ¿Qué más ahora hacemos? ¡No! No me da ¿Qué va a hacer, po? ¿Qué va a hacer, po? ¡Uy! ¿Qué fue? Un run A ver, a ver, a ver Está interesante, está interesante ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Uy! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Uy! ¡Uy! ¡Son aliados! Espérate, tenemos que destruir a ese ¡Oh! Bueno, 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 bueno ¡Eh! ¿Se acaba de morir, po? ¡No! ¡Se murió, po! ¡Uy! ¡Adiós! ¡En este momento! ¿Qué se acaba? ¿Qué se saca vos? ¡Eh! Y bueno, gente Espero que les ha gustado el video No olviden suscribirse Y darle like Y bueno, un saludo Para nuestro miembro fuerte Aquí son Alexis Player Y Beatriz Franco Y un saludo también Para nuestro comentario destacado Y bueno, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.